La bienvenida a Mariano Pereira Iraola, quien es de la ANSES Regional, y también a Cristian Salvi, de aquí de nuestra ciudad, ¿cómo están chicos? Gracias, buenas tardes. Bueno, Cristian, esta visita es importante, por cierto. Sí, 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 muchas gracias por invitarnos. Esta vez que vinimos con Mariano, hoy hablábamos de, por ahí no se sabe, la importancia que tiene el jefe regional. Él no le gusta que yo lo diga, pero es casi un mini gobernador, digo siempre, porque tiene 29 localidades a cargo, Mariano, así que que nos acompañe también eso. Un gran trabajo. 29 ciudades que dependen de la regional que está, que tiene asiento acá en Tandil. Así que imaginate la importancia administrativa que tiene su función. Bueno, Mariano, visitando la ciudad, ¿qué venís cada cuánto? Porque teniendo tantas a cargo no debe ser fácil. Estoy siempre en Tandil, en verdad. Ah, bueno. De las cuatro semanas, tres semanas viajamos por lo general, y una semana, rato, de carme fijo en Tandil. ¿Y cómo estamos en nuestra ciudad en comparación con otros? Con otros lugares de la región. Tandil está muy bien, a grandes rasgos está muy bien. La verdad que es una linda ciudad, todo el mundo quiere venir a Tandil. Uno dice, ¿quiere trabajar en la ciudad de Tandil? Tengo cola, siempre hay gente que quiere venir a Tandil. Todos quieren venir acá. Por eso está la regional en Tandil, tenemos la UGAT en Tandil, tenemos un centro de cargas nuevo que estamos formalizando en Tandil, la regional también, digamos. Y de las oficinas más grandes es Tandil. Están aquí, eso es muy importante. Y ya introduciéndonos en el tema de los jubilados, bueno, el tema de la reparación histórica, ¿está pronto ya a vencerse? Contame un poquito cómo está la situación. Bueno, justamente tratemos de sintetizar de qué se trata. La reparación histórica ha sido un programa de participación voluntaria de jubilados y pensionados que se les estaba liquidando mal la jubilación. Hubo un conjunto de personas que ya se les empezó a pagar a cuenta, pero tenían un plazo de seis meses para aceptar o rechazar esa oferta a través de la página web. Un millón trescientos mil jubilados cobraron anticipadamente la reparación. La reparación histórica. Exactamente. Digamos que todos se estaban cobrando mal, todos los jubilados. No, había dos millones trescientos mil que podían ingresar. Y a un millón trescientos se les pagó a cuenta, como quien dice, se les empezó a pagar. Pero ANSES les decía, bueno, usted tiene que en algún momento decirme si acepta o no esta oferta que nosotros hacemos. Claro, la oferta es decir, algunos iniciaron un juicio contra el ANSES ya hace un montón de años. Histórico. Histórico. Y que, bueno, lamentablemente se iba atrasando, los juicios no salían. ANSES propone esto de la reparación histórica. ¿Y cuánta gente aceptó esta reparación? Bueno, hasta ahora aceptaron unas novecientas mil personas de ese millón trescientos. Que da un saldo de personas que no habían expresado todavía esa manifestación. Entonces ANSES le fue poniendo un límite que se viene prorrogando. El último plazo que se fijó, vence el treinta y uno de agosto. Mañana. Es decir, tienen tiempo hasta mañana. Ahora se extendió un mes más hasta el primero de septiembre para las personas que puedan... El primero de septiembre es el domingo. Perdón, hasta el treinta de septiembre sería. Hasta el treinta sería. La idea, digamos, es que todo lo que se hizo llegue a un plazo que se termine, se convalide, digamos. ¿Quiénes no pudieron entrar en la reparación histórica? Por ahí hay gente mayor de noventa años que se va a hacer un trato especial porque hay gente que no se enteró, no se puede acercar a la ANSES. O tiene otros problemas, digamos, que de a poco lo vamos acercando. Es la menor cantidad de personas. Sí, por ahí es la aceptación. O sea, en algún asilo. Claro, exacto. Lo importante es que las personas que tienen la oferta expresada en la página web de ANSES se pronuncien antes del treinta y uno de agosto. La administración sacó un comunicado en el cual va a permitir un mes más para terminar de hacer la aceptación por la página web. Ahí van a tener que intervenir hijos o nietos. Porque estamos hablando, tomo el ejemplo de un abuelo, de un adulto mayor de noventa años que por ahí no maneja las redes, no sabe, no se enteró. Bueno, ahí los hijos, los nietos van a tener que ayudar a esa persona a decidirse. Claro. Por eso es que... Hay que mostrar a la página, ese sistema, ¿no? Es muy complicado. Pero bueno, hay que hacerle, gente, el país no se enteró o lo daba por hecho y se olvidó, digamos, nos encontramos con... O no sabe que estaban cobrando mal. Por eso, para aclararle bien a la población, porque por ahí pueden generar confusiones, hasta el treinta y uno de agosto tienen tiempo para hacer la aceptación en la página web. Hasta mañana. Hasta mañana, que es esa oferta. Hay un montón de gente, en Tandil, alrededor de setecientas personas. En Tandil. En Tandil, que todavía no se expresaron. Es mucho. Había mil y nosotros logramos entrevistar alrededor de trescientas a cuatrocientas personas que las fuimos llamando por teléfono, una a una, y mandándole cartas. Ah, bien. Bueno, pero no llegamos. Eso es en el último plazo, en el último mes y medio, digamos. Algunos no nos atendían, otros no recibían la carta y quedaron unas setecientas personas. Les pedimos que acepten. Lo que la administración aceptó, digamos, no quiero usar la palabra aceptó, porque sería redundante, estableció, es que se aceptó antes del treinta y uno de agosto y quedan trámites pendientes, se le va a dar un mes más para terminarlo. Pero la aceptación tiene que estar hasta mañana. Hasta mañana. Perfecto. Y es un trámite muy sencillo, Cecilia. Es entrar a la página web y poner acepto o no acepto. Pero bueno, hasta mañana, si no hizo ningún trámite, si no entró a la página, si nunca fue a la ANSES, si no hizo nada, nada, mañana corta. Se vence. Hay gente que dice, ah, ¿y por qué no pones un abogado de confianza que te ayude? No es necesario en esta instancia, porque esto es una página, se entra como una clave personal como si fuera un home banking. Entrás con la clave de seguridad social, ahí a la página de ANSES, es como si entras a un Facebook y te va a aparecer la propuesta. Bien, ahí reiteramos, nietos, hijos, que lo ayuden. Que ayuden a... Que es mejor que un familiar que una madre. Claro, porque por ahí dicen, no, no, yo entrar ni loco. Otro adulto mayor lo puede ayudar, que ya lo haya hecho, que esté canchero, obviamente un hijo, o acercarse a la ANSES. Así que hasta mañana hay tiempo. Después un mes más para los trámites pendientes. Claro. Para aceptar hasta mañana. Hasta mañana. Así que que se acuerda. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto de esto? Esto es tan importante, que a las personas que se les viene pagando a cuenta y no expresaron el consentimiento hasta mañana, se les va a dejar de pagar eso que viene a cuenta. Porque ANSES le está diciendo, te lo doy a cuenta, pero en algún momento decime si lo querés o no lo querés. Bueno, tirás a mañana. O si hiciste un trámite, o si hiciste la huella, o si hiciste algo en ANSES por la web, si hiciste algo, tenés un mes más. Si no hiciste absolutamente nunca nada, se corta. Claro. Hasta mañana. Y va a tener tiempo, bueno, después puede venir ANSES. ¿Y no se pregunta en qué te llega el...? No, que venga, que en un momento se acerque ANSES, tengo una entrevista, una consulta y lo solucione. Bien. 700, son... Estuvimos haciendo, y yo quiero aprovechar que estamos hablando de reparación histórica para agradecerle a la doctora Victoria Sánchez Ulié, la defensora federal de Tandil, que atendieron alrededor de 350 personas de manera gratuita en el trámite de reparación histórica. Se había firmado un convenio a nivel central entre el Ministerio Público de Defensa y ANSES, y se puso en marcha acá en Tandil, y la veo todos los días acá en la UDAI acompañando a cantidad de jubilados para que terminen este trámite. Así que también queremos reivindicar el trabajo interinstitucional. Sin dudas, eso es muy, muy importante. Nos pasó eso en varios lugares, que con la Defensoría del Pueblo, más que todo en el último tiempo de plazo, que uno siempre deja las cosas para el último momento. Lo que pasa es que también lo que deja es porque le da miedo, no sabe, consulta, hago bien, hago mal, no sé entrar. Hay gente que por ahí se acerca directamente y encuentra una persona que la contiene, que la ayuda, y eso es importante. Eso también, por eso está bueno resaltar personas como en este caso Victoria, que bien la nombraste. Chicos, se queda en un bloquecito más. Bueno, sigamos en el próximo bloque. Y ahora, de ANSES Regional y con Cristian Salvi, Duday Tandil. Bueno, hablábamos de los sueldos de septiembre. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, de las jubilaciones. Bueno, ANSES, desde que empezó la gestión, tiene tres, cada tres meses se van corrigiendo todas las asignaciones. Jubilaciones, pensiones, aguaches, todas, son 17 millones de beneficios que cada tres meses se corrigen. El último aumento, si no me equivoco, para el último mes es el 6,68%, que es el tercer aumento del año. El cuarto viene en diciembre. Eso significa que la alícuota del 6,68% se aplica a las jubilaciones, a las pensiones, a las pensiones no contributivas, a las PUAM y a la Asignación Universal por Hijo. Y también sube las asignaciones familiares, lo que pasa que ahí depende de los rangos de las escalas. Yo acabo los montos, porque las personas que más ingresos familiar tienen, menos asignación familiar por hijo cobra. Pero también se subió la asignación por hijo con discapacidad. Todos. Todos los programas. Y esto, como bien decía Mariano, son 17.3 millones de personas beneficiadas por la medida, que son todos los que cobran las prestaciones que otorgan CES. A nivel país. ¿Esto ya lo percibieron? No, esto empieza ahora en la liquidación del mes de septiembre. Hubo en marzo en primera corrección, después a los tres meses y ahora de vuelta. Y la última del año es en diciembre. O sea, cada tres meses se corrige, acompañan de inflación, los aumentos. Bueno, sí. Estamos más o menos equilibrados. Actualmente los aumentos llevan el 20%, 19.80. Los tres aumentos, que fueron el de marzo, el de julio y el de septiembre. Suman entre los tres 19 monedas. No tengo acá exactamente. 19 y 19%. Ah, es lo que llevan... De aumento durante el año, casi un 20% de aumento durante el año, 19.19. Bien. No me alcanza, pero bueno, digamos, ante la situación que se está viviendo, que se vaya corrigiendo para los adultos mayores que van recibiendo realmente... Por lo menos se corrige cada tres meses, no, cierto, es más. O sea que ahora van a cobrar ya con el aumento del 6.68. Bien. Y en cuanto a jubilaciones, algo que es del bloque anterior de reparación histórica, los números son muchos para decir, yo te quiero decir dos nada más. El aumento promedio en reparación histórica son de 4.000 y pico de pesos, yo lo tengo acá anotado. Y además se logró bajar la cantidad de personas que cobran la mínima. Lo que logró también la reparación histórica es que personas que antes cobraban la mínima dejaron de cobrar, se bajó esa tasa. Y el aumento promedio acá lo tengo de reparación histórica es de 4.187 pesos por beneficio. Que es independiente a estos incrementos que se dan por la ley de movilidad. Bien. O sea que se le suma a lo que cobra 4.000 y algo... En promedio. En promedio de reparación histórica. Hay gente que recibió 500 pesos o 100 pesos y otros que los he visto, más de 20.000 de reparación histórica. Claro. Depende de cada caso. Se habrían cobrado algunos, se cobraron menos y otros cobraron más. Cada jubilación es particular, depende de su actividad. Su historia laboral ha sido distinta, con lo cual las liquidaciones son diferentes. Chicos, vamos a hablar de los horarios, de los puntos de descentralización, de atención, porque es una consulta recurrente. A ver, damos los horarios en los puntos. Bueno, te cuento cómo está distribuida la ciudad de Tandil en los puntos descentralizados que nosotros hemos inaugurado. Tenemos Villa Italia, que es el punto que más funciona, aquí está en el registro civil de la calle Quintana, los de martes a viernes, de 9 a 13 horas. Después tenemos... O sea, en el registro civil de Villa Italia hay un punto. Hay un punto de atención de ANSES, los de martes a viernes, de 9 a 13 horas. Empezó un día, dos días, de acuerdo a la fluencia, o estamos en cuatro días, la idea que sean cinco días a la semana. Hay que atender unas 1.300 personas por mes. Muchísima gente que no tiene que venir al centro. Después tenemos Movediza, en el SIG Movediza, los lunes de 9 a 13. El barrio San Juan, que está en el centro cívico de Tucumán y Zaspeña, que es los días martes de 11 a 13. En barrio San Cayetano, que es Independencia, 20, 60 creo que es, los miércoles de 9 a 13. Y después tenemos Barrio Palermo, que es el centro cívico de Monseñor Actis y Casa Cuberta, jueves y viernes de 9 a 13. Y la Universidad Barrial, en Nigro y Darragueira, los viernes de 9 a 13. Tenemos distribuido... Ah, y Tunitas, me faltó, los miércoles de 9 a 13, en el SIG. Y Cerro Leones, que se abrió dentro de poco. Ah, Cerro Leones... Por abrir Cerro Leones. Esto es fantástico, porque descentralizar la atención es maravilloso. Es maravilloso, porque todo el mundo tiene un punto de referencia cercano a donde acercarse. Y acá quiero destacar algo, como le agradecía la doctora, quiero en este momento agradecer también al municipio que nos ha prestado los espacios, y a la Universidad Barrial, en el caso de la Universidad Barrial, a su director Andrés Avispe, porque también es un ejemplo de trabajo interinstitucional, porque estamos usando espacios del Estado. Hay un programa, digamos, dentro de lo que es país y regional en la región, que nosotros tenemos casi la mitad de la provincia de Buenos Aires, son 38 puntos de contacto que se hacen, la idea es estar más cerca de la gente. Lo que es Tandí son 7 lugares, lo que es toda la parte urbana de Tandí, tenemos 6 lugares más donde vamos. Vamos a Azucena, vamos a Garday, vamos a Fulto, vamos a Villaguirre, digamos, la idea es estar siempre lo más cerca de la gente posible, no con, depende de las frecuencias y los trabajos, ¿no? Sí, 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 pero bueno, saber que uno tiene en su barriada, tiene un punto, ya sabe el horario, dónde ir, eso agiliza mucho más. Claro, además le damos previsibilidad, porque como bien dice Mariano, también desde la oficina de velas se están haciendo las zonas rurales y se mantiene religiosamente, aunque truene. Siempre un mismo horario, un mismo día, así para toda la región. Bien. Y la idea es con esto que Anceli llegue a un 94% de cobertura a nivel país. En el provincio pasado ya estamos, pero con computadora, con notebooks, donde pueda llegar y dar un servicio. Claro, sí, facilitar la cosa. Facilitar a la gente que no tenga que dejar. Los trámites son tediosos. Vos imaginate, de esto quiero volver a destacar la colaboración del municipio, por ejemplo, que nos preveyó internet y electricidad, de manera tal que con los equipos que conseguimos nosotros, podemos dar soluciones en tiempo real. Porque si no era como que era una gestión a dos tramos, voy y después tengo que ir la otra semana, en cambio con la computadora, con la impresora que pusimos nosotros, los servicios, la persona le es lo mismo venir al centro que hacerlo en su barrio. Claro. Va a ser un trámite en barra del gallo municipal y estamos ahí con Anceli también. Claro, están ahí. Ahora vamos a hablar del programa de Anceli y la CEPIT en las diferentes escuelas, pero han llegado mensajes, Claudio, a ver, ¿qué nos dicen? Mirá, pregunta Ricardo, por ejemplo. Le podrían preguntar, dice, yo estoy operado y no puedo hacer el trámite de la reparación en el tiempo que me indican. ¿Tengo alguna alternativa? Sí, hay alternativas, para las personas que no pueden firmar, hay un procedimiento de exención de huella en el cual nosotros mandamos a una persona que haga la firma hológrafa, o sea, la firma con lapicera, y hay una excepción al procedimiento general. Y bueno, yo ahora me voy a quedar con los datos de este señor y lo vamos a ubicar nosotros. Ay, qué bueno, qué bueno. Fantástico, porque llegan los mensajes con nosotros. Si conseguimos el número de teléfono, nosotros los llamamos. Sí, queda registrado el número. Así que fantástico. Hay otro mensaje, aclaramos que no sé si todos podrán ser respondidos ahora, si no sabemos que la gente de Anceli se comunica para responderlos. Dice, tengo un juicio con sentencia favorable, ya estaría en Anceli para la liquidación. Bueno, ¿saben decirme cuánto tardará esto? Dice el juicio, ya tiene nueve años. Hay muchos casos así. Son casos particulares, cada caso es particular. Y que no se administran acá en Tandil, se administra una oficina en Buenos Aires que se llama sentencias judiciales. Nosotros hemos recibido muchos casos de reclamos y dentro de lo que compete a nosotros, que insisto, no es algo que esté liquidado por nosotros, mandamos reclamos. Lo invitamos a esta persona que se acerque a la UDAI, presente una nota o que pide hablar conmigo y vamos a mandar una nota pidiendo que se lo aceleren. Imaginate, nueve años te dan la razón y... En muchos casos, por ejemplo, que yo he atendido particularmente de personas que tienen enfermedad o alguna otra situación apremiante, hemos tratado de gestionarle, acelerarlo. El tema es que no... Que no está dando una aceleridad importante. Si uno ve la cantidad de casos que se pagaron en los últimos años, es importantísimo. Bueno, que se acerque entonces con la sentencia. Sí, con los datos, no, no, probablemente con la sentencia, la persona que no me lo comenta lo podemos sacar. Bien, ¿qué más, Claudio? Mónica pregunta, si no se acepta la reparación histórica, además de dejar de pagarles esa diferencia, ¿se descuenta lo que se pagó anteriormente? Ah, buena pregunta. No, no se descuenta lo que se pagó anteriormente. ¿Pero tiene que iniciar juicio? No, 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 absolutamente. Lo único que dice es que se va a dejar de pagar al que no hizo ningún trámite, al que no hizo nada, ese plus se le corta. Pero no se lo van a descontar. No se lo van a descontar. Bien, ¿qué otro? Otro mensaje, a ver. Si saben cuándo llegan a atendir las nuevas credenciales, pero esto debe ser del PAMI. De PAMI, sí. De PAMI es eso. Le preguntamos a PAMI. Hasta ahí algunas de las preguntas que han llegado. Bien. Bueno, mientras, cuéntenme... Podemos agregar, por ese caso, que parece que la gente tiene dudas. Digamos, el que no cobró y que no hizo un trámite, tiene un mes para volver a hacerlo. Llama a 130, pide un turno, entra a la web y lo puede hacer. Reiteremos desde el lado. Claro eso. 130, llama por teléfono ANSES y pide un turno y se acerca a la ANSES. Y va rápido. Sí, sí, sino que se acerque a la oficina, que no deje de consultar las dudas que tenga. Es muy rápido, la verdad que el servicio de ANSES es... La verdad que atienden muy bien, tuve que ir a... Vamos a devolverle alguna atribución. No, 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 entré y quería morir la cantidad de gente. No, hay alguien que de entrada te dice, ¿Usted para qué va? Y ya te derivan rápidamente y si te lo pueden solucionar rápido, eso es fantástico. Una pregunta más y una aclaración. Pregunto, dice, ¿cómo sabemos si el importe de la reparación histórica es correcta? Si es correcto el importe en realidad. Eso porque se aplica una fórmula que fija la ley de reparación histórica y los decretos reglamentarios, es un tema matemático y bueno, hay que ver el caso concreto, rige una fórmula. Digamos que siempre cuando se hace un arreglo, siempre es un poco menos de lo que es correspondiente. No, en este caso no, porque se llaman contratos de adhesión, no se pueden negociar. Se aplicó un índice, yo no me acuerdo cómo se llama, como que te diga índice de remuneraciones, una cosa así, y se calcula con eso. Y está en la ley. Está en la ley, no, 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 para todo, digamos. Sí, 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 ya fue votado así, exactamente. ¿Qué más? No, simplemente una aclaración, leímos los mensajes que se podían responder aquí en Tandil, tanto en la regional como en la UDAI. No leímos mensajes que no tenían que ver con ese tema. Ni Pereira, Ola, ni Salvi pueden determinar cuál es el valor de la jubilación para cada uno y tampoco juicios de valor, digamos. Leímos preguntas que ellos nos pudieran responder ahora. Por supuesto, el ANSES siempre respondemos los mensajes, se sienta atenta, está. Después trabajamos en todos los puntos de contacto, como dijiste. Trabajamos mucho con los centros jubilados, hay mucha actividad con los centros jubilados que ellos tienen información diaria de todo lo que pasa con ANSES. Ellos a su vez nos informan a nosotros si alguno tiene un problema. Entre los mismos jubilados se ayudan, digamos. Claro, realmente. No, está bien lo que dice Claudio, porque imagino que deben estar llegando lo que cobro, no me alcanza, llego al día 20 y no puedo vivir más. Bueno, por eso no depende de ustedes en este caso. Cuéntenme acerca del programa que están haciendo con la CEPIT en las diferentes escuelas. Bueno, ya lo habíamos empezado a hacer una edición anterior, hace un par de semanas. Empezamos ahora, la semana que viene regresamos a lo mismo, que es entre ANSES y la Cámara de la Industria del Software de Tandil. Estamos recorriendo escuelas para difundir, por un lado, el caso nuestro, la importancia del trabajo registrado, los derechos que tiene una persona cuando tiene el trabajo registrado, lo que es una RT, la aseguradora de riesgo del trabajo, la importancia de hacer aportes previsionales, la cuestión de las obras sociales. Y, por otro lado, desde la CEPIT promueven las carreras del futuro, que se llaman, por ejemplo, las de ingeniería, tratando de, de alguna manera, motivar a los alumnos, sobre todo a los que están en los últimos años, que elijan una carrera estratégica para el país como es la de ingeniería. Así que estamos con Mauricio Salvatierra, recorriendo, la semana que viene tenemos planificado una maratón de escuelas, son alrededor de 8 o 9 escuelas, que vamos a ir... Hay que aprovechar, darle continuidad a Canseba a la escuela, explica todos los beneficios de ANSES, los beneficios de los programas, progresar, y bueno, si uno puntualmente, lo que es en Tandil, hay empresas que te dan algo más, aprovechar y ir canalizando todas las oportunidades, informar a todos los chicos que lo puedan tener, es una oportunidad. Exactamente, sin dudas que es muy importante. Yo les agradezco la visita. Bueno, les pasamos los mensajes que puedan ser contestados o que competen al área de ellos para que ustedes los contesten rápidamente. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Estuvimos hablando con Mariano Pereira, hola, Cristian Salmi, bueno, de distintos temas que tienen que ver con los adultos maravillosos.